Hemos visto al Presidente de la República, Ollantuzmala, en Tacna, y la verdad que temíamos que no esté presente en tan importante evento. Me parece muy bien que haya dejado Chile y que esté en el momento y en la hora oportuna para la celebración precisamente de la Batalla de Arica, todo un acontecimiento importante en la historia política nacional, y sobre todo porque los peruanos nos identificamos siempre con esa fecha, y qué bien que haya sido precisamente en Tacna esta ceremonia la presencia del Presidente de la República era necesaria. Me parece muy bien, muy bien, parece que ha ido todo su gabinete, me parece bien, espero que esta fecha de la jura de la bandera, recordar al gran héroe nacional Francisco Bolognesi, sirva pues para que haya propósito de enmienda, ¿no? Porque todos también tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? El Presidente de la República creo que ha debido meditar profundamente, ¿no? Frente a la bandera peruana, espero que la haya reconocido, ¿no? Porque cuando se habla de mineras y esas cosas, las mineras no tienen bandera, no tienen nación, no tienen patria. Las mineras lo que tienen es simple y llanamente el amor al dinero y se acabó, ¿no? Pero el Presidente de la República espero que ahora que sea reencontrado con Tacna, con ese suelo sagrado, patriota, donde muchos peruanos entregaron sus vidas, muchos abuelos y tatarabuelos nuestros entregaron sus vidas por la unidad del Perú, por nuestra nación, espero que el Presidente haya meditado, haya meditado profundamente y se haya dado cuenta, pues, ¿no? De que ha estado mal aconsejado, ¿no? Yo, sinceramente, como peruano, como patriota y ustedes también, estimados radio oyentes, creo que estarán en lo mismo, ¿no? Rogando, ni siquiera se lo hicieron, rogando que el Presidente de la República recuerde que alguna vez dijo que era nacionalista, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Porque la verdad es que las cosas que no hemos visto nada de nacionalismo en estas acciones gubernamentales que hemos venido nosotros comentando día a día casi, ¿no? Y quiero discrepar con el señor Antonio Zapata, el historiador Antonio Zapata, a quien tengo el gusto de conocer y comentarlo. He polemizado con él vía Internet, con toda la altura del caso, ¿no? Por algunos escritos suyos sobre la emancipación que mencioné en otra oportunidad. Pero ahora habla el señor Antonio Zapata de la necesidad de la minería. Yo no estoy tan seguro de que la minería sea una necesidad, digamos, sine qua non, ¿no? Que somos un país minero, lo he dicho y lo ratifico. Pero de ahí a que sin la minería el Perú iría al desastre, bueno, sería reconocer también que los peruanos somos absolutamente mediocres en materia de intelectualidad política, en materia de elaboración de proyectos y de planes, ¿no? Y la verdad que no es así, ¿no? El imperio de los Incas fue precisamente un imperio sin necesidad del oro. Ustedes saben que nuestros antepasados, los Incas, al oro, pues, era como, a ver, como comer chifles, ¿no? Una cosa que no era de todos los días, ¿no? Era para adornar algunos momentos de la mesa, ¿no? Pero no era el oro, pues, algo fundamental, o me equivoco, estimados amigos, ¿no? A ver, el señor Antonio Zapata escribió el día miércoles 6 de junio, ayer, no tuvimos tiempo de comentar, por cierto, este artículo y ahora quiero hacerlo. Ha dicho que para empezar la minería aporta a la humanidad entera, no habría industrias sin minerales y metales. A la vez la cantidad de habitantes que hoy registre el planeta sería imposible de alimentar sin desarrollo tecnológico. Todas las maquinarias se detendrían sin materia prima, uno podría pensar que sería fantástico, pero la humanidad ha transitado por varias explosiones demográficas y hoy somos demasiados para que sea sostenible un mundo agrícola, gastronómico y silvestre. La ciudad concentra demasiada gente y la supervivencia depende de cadenas productivas que tienen como piso básico tanto agricultura como minería. Le digo al señor, al señor Antonio Zapata, que esto no es cierto, ¿no? O sea, no pretenda sorprendernos, ¿no? Para empezar, Suiza no es un país minero, sin embargo, es una potencia mundial. Suiza no es un país minero. Y su riqueza, ¿en qué se basa? Es en las instituciones bancarias que son sólidas, ¿no es cierto?, y confiables y el mundo entero deposita en ellos su confianza. O sea, por favor, ¿no? Tampoco vengamos aquí a contar cuentos chinos, ¿no? O sea, hay muchos países que no son mineros. Muchos, los tigres del Asia, por ejemplo, son países que no precisamente son mineros. Entonces, la verdad de las cosas, mis estimados, que yo creo que deberíamos tomar las cosas con mucha frialdad, ¿no? Escuchen lo que dice el señor Antonio Zapata en este segundo párrafo. Pero sin minería, el Perú actual no podría funcionar. Si los proyectos mineros se detuviesen, las facturas no se podrían pagar y las actividades económicas registrarían un brusco bajón. Ante esta tensión, ¿qué podría hacer el Estado? Pues algo, puesto que por ahora se deja llevar por las fuerzas vivas de la actividad y reprime con excesiva dureza los descontentos. El país seguirá en conflicto, dice más adelante, mientras no se resuelva legal y consensualmente el ordenamiento territorial. En vez de pelear sobre cargos, el Congreso podría legislar sobre dónde se puede realizar minería y establecer los lugares donde estará prohibida. Esta zonificación también implica considerar el tipo de actividad extractiva a ejecutar. Bueno, 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 bueno. Para empezar, se está criticando al Poder Ejecutivo cuando pide facultades legislativas en materia tributaria. Y una de las críticas fundamentales es la siguiente. Hay demasiado dinero que no se está ejecutando. El Perú tiene dinero que no se está ejecutando. Aquí en el programa Libertad Ciudadana, los expertos, los técnicos de gestión pública y gobernabilidad, Antonio Alemán, Carla Romero, han demostrado con cifras en la mano que no se está ejecutando presupuesto público un sol en muchos sectores. Hay dinero. Ahora, vamos al tema. ¿Que la minería es fundamental? Claro que sí. Es una fuente de ingreso fundamental. Pero de ahí a decir que el Perú gira en torno a la minería y que sin minería no somos nada, por Dios. Es insultarnos a nosotros mismos. Y es reconocer que no tenemos más capacidad que la de exportar piedras. Y esto no es así. Por ejemplo, el Perú ha tenido un boom de exportación en materia de agricultura. La agroexportación ha sido todo un boom. Lo que falta es valor agregado. Falta la industrialización del país para poder despegar como el, no el tigre de Sudamérica, por lo menos el otorongo de Sudamérica. No hay propósito de querer industrializar nuestro país. Ahora, si la minería es indispensable, es la verdad, la minería es la que nos da toda la felicidad del mundo, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los sueldos mínimos en el Perú siempre han sido los más miserables de América Latina? En este momento, por ejemplo, el sueldo mínimo es 750, ¿no es cierto? 750, falta, falta completar los 750 nuevos soles. ¿Correcto? Que se dijo que a partir del 1 de junio, pero la verdad de las cosas, hasta ahora nadie ha visto 750 nuevos soles. La pregunta es, ante tanto supuesto periodista, sesudo, iluminado, inteligente, la pregunta es, en un país minero, que lo defienden como tal, es digno, es justo, ¿ah? Que tengamos un sueldo mínimo de 750 nuevos soles, no es justo pues. Por lo menos el sueldo mínimo en el Perú debería estar en 2.200 soles. Si se dice que somos un país minero, y tengamos orgullo de ser país minero, y que se lleve nuestra riqueza, pero oiga, estamos con un sueldo mínimo de 2.200 nuevos soles. No, tenemos un sueldo de hambre de 750 nuevos soles. Tenemos empresas transnacionales que siguen haciendo uso y abuso de su poder en el Perú. Se habla de minería y de lo que paga la minería, pero no se dice que Telefónica, por ejemplo, hasta el día de hoy, no paga sus impuestos. Y el Estado, amén. El gobierno, amén. Por ejemplo, el caso de las empresas televisoras, de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, grandes, están debiendo al Estado. ¿Se les ha cobrado? No se les ha cobrado. Sin embargo, la señora Tania Kispe dice que ha aumentado la recaudación fiscal en 8.9 y hay que aplaudirla. Mentira, pues. Mentira. Acá no nos centremos en que la minería es la que te da dinero fresco, es el que reparte dinero por canon y regalías y cállense la boca. Dediquémonos a exportar piedras y todo aquí en el Perú está bien. No está bien, está mal. Porque este país, si bien es cierto que recibe ingresos por la minería, eso no significa que sea suficiente. Falta industrializar el Perú. Falta darle valor agregado a nuestro trabajo. La agroexportación, bueno, estamos exportando palta, ¿qué más exportamos? Peritas, uvitas, espárragos. Ya pues, lo que sale de la tierra lo lavas a medio de lavar y lo estás exportando. Eso lo hemos hecho desde el tiempo en la colonia. Pero, ¿cuándo se va a industrializar el país? Mientras sigamos siendo un país minero, siempre seremos un país, ¿no es cierto?, donde el cholo barato será la norma fundamental. El sueldo mínimo de hambre también será lo fundamental. Entonces, los que defienden que el Perú es un país minero, etcétera, etcétera, oiga, la verdad, las cosas yo me río porque el marco estructural de injusticia social, de desigualdad, de inequidad, sigue. Y con un gobierno que lamentablemente, no solamente este, sino todos los que han desfilado hasta la fecha, están haciendo trabajos a favor de los grandes poderes transnacionales. Esa es nuestra realidad. El 5 de junio, se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en materia del medio ambiente? Estamos mal. Estamos mal. Aquí en Perú deberíamos ser celosos porque nosotros somos ricos, poderosos en materia medioambiental. Sin embargo, la minería, la deforestación ilegal, la minería informal, etcétera, el contrabando, etcétera, etcétera, vienen destruyendo nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? Y no existe ministro, valga la redundancia del ambiente. Tuvimos dos. El señor Braquec y ahora el señor Manuel Pulgar. Y digo tuvimos porque el señor Manuel Pulgar de hablar bonito no pasa más allá. Igual hablaba bonito el señor Braquec. Y la verdad de las cosas que tenemos dos demagogos que han llegado al Ministerio del Ambiente y que la verdad de las cosas no pasa nada. Las mineras siguen contaminando de lo lindo. Aquí precisamente ha salido una buena caricatura de Carlin donde aparece apedreada la congresista ex-ganaperú Verónica Mendoza en la puerta del Ministerio de Salud. Y ahí vemos la foto de Aldo, perdón, la caricatura de Aldo Mariategui, Rosa María Palacios, Oscar Valdés, Jaime de Altaos y tantos más con la piedra en la mano lapidando a la congresista cusqueña Verónica Mendoza. Y ella muestra, ¿no es cierto?, un informe que proviene del Ministerio de Salud, en la puerta del Ministerio de Salud. Y arriba, en el segundo piso, sudoroso, miedoso, nervioso y escondido, el Ministro de Salud del gobierno de Ollantumala, el señor Tejada, Alberto Tejada, ¿no?, en silencio absoluto. Y dice Verónica Mendoza frente al apedreamiento impío. Sí existe el informe y me lo envió el propio Ministro de Salud. O sea, aquí estamos en el sistema del avivato, ¿no es cierto? Yo soy el pendéivis, llego, me hago el soncito, me hago el buenito y la verdad de las cosas que todo siga igual como en el tiempo de gobierno de Fujimori, de Alan y de Toledo. Todo sigue igual. Esperemos que este baño patriótico que se ha dado Ollantumala en Tacna, esperemos que le haya oxigenado, ¿no es cierto?, las ideas, que lo haya aireado, ¿no?, y que se acuerde que existe un Perú todavía sufrido al que él juró defender. Él criticó, hasta pidió la vacancia de Alan García, llamó cabrón a Fujimori, y llamó cabrón a Alan García y sin embargo, y sin embargo, el señor ahora, sentado en Palacio de Gobierno, está haciendo prácticamente lo mismo que Toledo, que Alan García y que el mismo Fujimori. Esperemos que haga, que dé un cambio absoluto el presidente de la República y que, de verdad, de verdad, aplique políticas que signifiquen concretar lo que él propuso, la gran transformación. Y la gran transformación no son palabras de enjuague, son palabras concretas, es como decir, la gran transformación es como decir, mi amor, me voy a casar contigo, qué lindo suena, la chica se emociona, tiembla de emoción, este hombre se va a casar conmigo, ¿no? Se ríos cada vez porque a cuántas le ha dicho lo mismo a ella talara, ¿no? La pruebita de amor. Y la verdad de las cosas es que es algo serio porque cuando te casas, como decía mi abuela, el casado casa quiere, tiene que alquilar casa, ¿ah? ¿En qué vas a dormir? ¿En el suelo? No, tiene que comprar cama, mesa, silla, el billete, claro, pagar el agua, la luz, el teléfono, qué lindo, mi amor, me caso contigo, ¿no? La gran transformación, mi amor, y a la hora de la hora, ya cuando te casaste, ya pues, cumple, no, comienza a silbar, no, que Nadine, no, Elacio, no, Blanca Rosales, no, Castilla, total, el gran bonetón, no pues, la verdad de las cosas es que así no vamos a ninguna parte, algunos amigos me han llamado de ambos sectores ya para retirarnos, uno me ha dicho, Jaime, ¿qué hacemos? Yo me quiero ir del partido, yo no quiero saber nada con el partido, mire hermano, yo, ya les he dicho, yo no creo en ningún partido político, porque para mí los partidos políticos son organizaciones maquiosas, ¿no es cierto? creadas solamente para tomar el poder, usar del poder, ¿no es cierto? y allegarse impunidad para salir enriquecidos y no ir a prisión, eso lo he dicho hace años, creo que hace 5 años, por escrito y en 50.000 programas, ahí está mi video, así que no me venga que el partido nacionalista va a ser la salvación, eso dijo ahí el actor en los años 30 y miren cómo ha quedado el partido aprista, el partido alciopopular y todo, el que quiere retirarse de un partido político creo que recobra su libertad, porque cuando estás dentro de un partido no puedes criticar, no puedes pensar, no puedes alzar la voz, no puedes hacer nada, solamente tienes que sobonear para obtener algún puestito público y si no, ya sabes lo que te pasa. Muy bien, hasta aquí llega su programa Yo se opino, ahora con ustedes Carla Romero, Antonio Alemán, vamos Oscar Alberto con la cortina del cazo. Les presentamos Libertad Ciudadana con Carla Romero y Antonio Alemán.